Llegó el fin de semana y parece que muchos ciudadanos se olvidaron que están en periodo de aislamiento preventivo obligatorio y salieron a las calles a realizar diligencias de diversa índole. Desde la mañana se ve un flujo importante de vehículos por las principales arterias viales de la ciudad, así como transeúntes y personas en bicicletas. Esta situación motivó el llamado de atención del alcalde Carlos Ordosgoitia, quien a través de Twitter indicó. No sentimos la inminencia de la crisis que se nos aproxima. Eso que está pasando no es allá lejos. Por eso fue declarada pandemia, porque es global, nos incluye. El mandatario reiteró el mensaje a los monterianos a respetar la cuarentena que irá inicialmente hasta el próximo 13 de abril de 2020, salir solo en los casos excepcionales de abastecimiento de alimentos, medicinas y a citas médicas. Montería es el municipio del departamento de Córdoba que más amonestados tiene por violar el aislamiento preventivo, con cerca de 170 personas amonestadas. Recordó el alcalde que las medidas de aislamiento social son necesarias para evitar el contagio, toda vez que las pruebas de diagnósticos en departamentos como Córdoba son muy limitadas. Las camas que tenemos y las que podamos conseguir no serán suficientes para controlar una crisis de esta magnitud. Los respiradores que tenemos y los que podamos conseguir no serán suficientes para atender a toda la gente que se podría contagiar en nuestra ciudad. Finalmente el mandatario pidió a los ciudadanos poner de su parte y quedarse en casa.